¡Suscríbete al canal! Sí, usted es el bubucelero oficial aquí. Ya me la pongo aquí para después. Muy bien. Nuestro segundo invitado de hoy viene desde Los Ángeles. Acaba de ser nombrado director técnico de uno de los equipos más populares de la MLS. Y nos da mucho gusto que los latinos sigan en esos puestos. Sí, de hecho es el primer director técnico mexicano de la MLS. Y el único mexicano que ha jugado con el tri y con la selección de Estados Unidos. Él jugó en México en varios equipos. En la UDG, en el Puebla, en el Veracruz. En el Atlas. También jugó en la MLS con el Mutiny de Tampa y el Clash de San José. Y hasta hace poco fue asistente de Jürgen Klinsmann en el Bayern Múnich. Sí, se hizo una muy buena carrera como asistente. Con gente muy reconocida como Bradley, Breaking, Klinsmann. Y ahora está con nosotros el nuevo técnico de las Chivas USA, sin Ramosito Morales. Aquí está Martín Vázquez. Martín Vázquez. Martín Vázquez. ¿A ti no te bajaron nada dentro del elevador? Ah, otro que también trae bling bling grande. ¿Las cruceritas de Lance Armstrong, esas no les gustaron? No, porque esas son fieles. Esas no. Muy bien. Me imagino que antes que nada tú le hiciste alguna vez gol a Félix. En algún partido tienes que haberle hecho un gol a Félix. O hace como 200 equipos. Yo como que me acuerdo de Félix. Él es de la época de... Porque tú eras muy viejito y yo muy joven, ¿verdad? De la Tota Carabajal, que me acuerdo de él. De la Tota Carabajal. Eres aproximadamente 10 años mayor que yo. Yo ya estaba haciendo mis pininos. Tú ya eras un viejo lobo de Martín Vázquez. En resumen, ¿quisto gol o no? De hecho, ¿saben qué tal? Hay un video. Hay un video de Martín Vázquez. Vamos a aclarar esto de una vez. Que las imágenes lo digan. Hay un video de Martín Vázquez. Mire, mire qué jovencito. Con ese pelito. Mire, a ver si le quita la pelota al piojo. Bueno, al piojo. No, era fácil, ¿eh? Mira, ese número 6 es Martín, ¿eh? Ah, es perfecto. Claro, se le venía la noche. ¿Cómo va a meter gol? Mira, con el look argentino y todo. Aquí está, también, contra el Atlante. ¿Qué equipo era ese? Atlas Atlante. Ah, viene un Atlas. En la temporada 92, 93. Es esta. Esto fue lo más cerca que estuvo Martín de anotarme. ¡Oh, Dios! Eso fue lo que estuvo más cerca. Eso fue el 93, 94. Y después, fíjense esta jugada. Yo me subí a rematar. Viene un tiro de esquina, último minuto. Y ve el foul que me hace Martín va hasta atrás. Siempre lo quito. El que me pega un codazo atrás, el anujo es Martín. Es de 6. Ay, Dios mío. O sea, tú siempre a lo menudo. ¡Solo penal! Que andaba así en el mano. Explícame, Fernando. Seguro que iban perdiendo. 17 años después, vengo a reclamarte el codazo que me dices acá atrás. Muy bien. Se quedó. Oye, Martincito. Dudo que no hayas metido algún bola. Debe haber otro video por ahí. Pero, más que sorprenderme que no hayas metido un gol a Félix, o que no lo hayamos mostrado, ¿te sorprendió a ti que te hayan nombrado técnico de Chivas USA o ya lo venías cocinando? Pues, no lo venía cocinando, pero era algo que yo buscaba. El haber trabajado con Chivas USA tres años antes de mi experiencia en Alemania, pues creo que me sirvió mucho. Al regresar, se dio la posibilidad y me han dado esta oportunidad donde, pues espero aprovecharla con mi trabajo y con resultados. O sea, cuando antes viene el equipo, no es alguien que llega de paracaidista, como se dice, sino que tú ya tenías un conocimiento de lo que es la institución. Sí, sí, me queda bien claro, pues desde el primer día de esta organización, cómo inició, dónde he estado, dónde está ahorita y dónde queremos llegar, dónde queremos ir. Entonces, eso me queda bien claro y creo que por eso mismo me están dando la oportunidad. La filosofía de Chivas, pero de Antonio Puebla. Oye, Martín, ¿y cómo te preparas para tomar las riendas del equipo? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Además de saludar a los jugadores. Pues tener una idea, tener una propuesta deportiva, una propuesta futbolística, contar, estructurar el equipo para poder conseguir los resultados y conseguir esos objetivos y esas metas. Eso creo que es importantísimo. Estamos en ese proceso, vamos por buen camino y creo que podemos conseguir algo importante con Chivas USA. Oye, ¿ya sabes los cambios que quieres hacer en el equipo o es muy temprano todavía? Estamos en ese proceso. ¿Con Bain? Sí, de hecho por eso estamos aquí en Fort Lauderdale, porque es unos días donde aprovechamos nosotros ver jugadores universitarios y de ahí escoger a los jugadores que nos pueden ayudar para reforzar el equipo. Aclaremos esto, es el llamado con Bain que todos los años se hace a principio de año donde los técnicos de la MLS se reúnen todos y tienen la oportunidad de ver varios jugadores. Que me imagino que debe ser una gran ayuda para poder armar el equipo, ¿no? Sí, aproximadamente son entre 60 y 70 jugadores. Ya pre-escogidos. Pre-escogidos, sí. Ese es el trayecto, el seguimiento que le dan. Muy bien. ¿Y normalmente sí hay material para llevarse? Sí, afortunadamente sí. Afortunadamente sí. En la primera ronda principalmente hay jugadores interesantes. Y este año, este combinado, hay buenos jugadores, hay buena calidad. Qué bueno. Hablabas recién de tu paso, quedó todo un poco rápido, de ser que estuviste en el equipo, después que fuiste a Alemania. Vamos a también aclarar esto. Trabajaste bajo pre-equip, pero tu último, más reciente trabajo fue el año pasado en Alemania como asistente del técnico del Bayern Múnich, el viejo conocido por nosotros y muy amigo, Jürgen Klinsmann. Sabemos que Jürgen vivió, vive en parte de su... Jürgen Klinsmann. Gracias.